Para ampliar esta y otras noticias visita nuestra página web alistante rd.com, síguenos en las redes sociales como alistante rd.com, mi cuenta personal Giselle Gisela. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. ¿Por qué crees que está utilizando las redes sociales para hacer esto? Para mandarte, no sé, indirectas o directas, ¿no? Obviamente cualquier cosa que él haga actualmente se va a vincular hacia ti. Mi conciencia y mi corazón están tan tranquilos en este momento y en esta relación que yo no necesito y no tengo lugar ahorita para las indirectas. Yo estoy aquí por primera vez y por única vez dando la cara, hablando directo y también en el momento en el que haya una conversación real, estoy abierta a ella.